Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos y bienvenidas al primer episodio de Spoiler Quest, nuestro podcast dedicado a analizar contenidos transmedia que van apareciendo en nuestro camino y qué mejor manera de arrancar con la adaptación de uno de los juegos más relevantes, no sólo de los últimos años, sino de la industria en su totalidad, como lo supo ser The Last of Us, como sabe seguir siéndolo y como ahora busca representar o volver a encontrarse con ese zeitgeist que tuvo en la industria del gaming, pero en la televisión con la serie recién estrenada en HBO. Vamos a hablar, como el nombre de este podcast lo indica, con spoilers del episodio específicamente y no necesariamente de los juegos, aunque en algún momento estos se van a pisar. Pero estamos acá para analizar episodio tras episodio. Tal vez charlemos pensando a dónde pueden llevar la trama o el desarrollo de algunos personajes, pero la data dura va a ser la del episodio en cuestión. Así que si todavía no lo viste, te invitamos a poner esto en pausa, salvatelo, bookmarkiatelo y lo volvés a escuchar. Lunes a lunes vamos a estar con un nuevo análisis, así hasta el final de la serie. Si no lo dije todavía, mi nombre es Rippy Riza y tengo el agrado de grabar esto y de discutir por primera vez, porque ni siquiera lo hicimos en privado en nuestras redes sociales, acerca de la serie de The Last of Us. Voy a estar con las dos terceras partes de lo que es New Game Plus. Estoy hablando de Guillo Leos y Jeremías Curchi. Chicos, ¿cómo están Guillo? ¿Cómo estás esta mañana? Estoy muy bien, estoy muy bien. Estoy todavía tenso, estoy todavía ansioso, estoy todavía emocionado y atravesado por la hora y veinte televisiva que pudimos ver, en este caso ayer por la noche o cuando sea que lo hayan visto. Así que con muchas ganas para charlar y también de nuevo muy contento de poder hacer esto, de que la gente también bancándonos a través de cafecito.ap.renewgameplus nos haya permitido realizar este contenido, que semana a semana analizará a modo full spoiler cast todo lo que pase con la serie. En este caso, por ahora, empezamos con la serie de The Last of Us. Correcto. Y alguien que la tiene fresquita, fresquita, porque recién la pudo ver en su mejor estado hoy a la mañana, es el señor Jeremías Curchi. ¿Qué hace, Chops? ¿Cómo andás, querido? Muy bien. ¿Sabes que ayer, viste, estas cosas que tiene el destino, yo siempre digo, no, mi proveedor de internet es un caño. Bueno, se corta la tarde, me dicen, no, mañana, 12 horas de resolución. Digo, uy, ¿cómo hago para ver esto? Lo transmito con el celu, le doy wifi a la compu, lo veo que medio que la calidad, qué sé yo, lo vi completo, me encantó, ahora vamos a charlarlo. Pero, tipo, cerca de la una de la mañana volvió. Dije, ¿sabes qué? Lo voy a ver de vuelta, pero como corresponde, así que 4K, todos los cheats ahí, Atmos, y no, la verdad, fantástico, la verdad que estoy muy contento, y bueno, me llama mucho la atención esta idea de que estamos descubriendo una buena adaptación, yo creo que han habido otros casos en el pasado, que tal vez después, como a modo introductorio, capaz que podemos repasar, pero nada, la verdad que estoy muy satisfecho con uno que vimos. Sí, es una buena manera de arrancar eso, Chops, sin desviarnos del tema, pero no podemos o no debemos obviar para el análisis el rumrum que viene manejando esta serie, porque fue hace más de un año que se dio la noticia de su realización, y fuimos teniendo contenido de a cuenta gotas, con algunas fotos del set, más luego con algunas imágenes promocionales, finalmente terminó llegando el trailer, y nos había gustado mucho a todos. Cuando digo a todos, hablo en general, prensa, público, todo el mundo que lo vio, parecía estar satisfecho de un juego que, no estoy buscando Ronia ni mucho menos, pero como a mí me gusta decir, es más la gente que le gusta decir que no le gustó el juego que a la que le gustó en realidad. Es el juego que todo el mundo boicoteó y sin embargo rompió un montón de récord de ventas. Es el juego que todo el mundo le gusta, independientemente si después en redes sociales dice o no la verdad acerca de cuánto le gusta. Pero llegado el día de ayer, como tiene un largo terreno recorrido de 10 años, es algo que también la gente que no lo jugó lo conoce mínimamente de nombre. Quizás conoce solo el nombre y no sabe de qué se trata, pero al simplemente anunciarlo, y en el momento de la cultura pop que estamos viendo hoy, la gente ya sabía que esto era algo para lo que el domingo a la noche había que frenar y ver. Entonces viene con un buen envión. Se hizo un evento de premier en Nueva York durante el fin de semana, atendió mucha prensa, mucha gente de las redes, se estuvo publicando bastante y todo el mundo coincidía en esta es la mejor adaptación de un videojuego de la historia o esta es la adaptación más fidedigna que finalmente se pudo lograr de un juego de la historia. Y acá no es una batalla de medir egos u otras partes del cuerpo. No están tan alejados de la realidad en el hecho de que hubo pocas. Me parece que tampoco podemos decir que es la adaptación más fidedigna con un solo capítulo, aunque hay gente que ya vio la serie entera y parece estar de acuerdo con esto. Pero hubo un par de sucesos similares en el camino que fueron tan pocos tal vez que no los podemos tomar como escalera. No es como bueno, esos fueron construyendo el camino. No, la verdad que hubo muchísimos tiros en la oscuridad y un par la pegaron, como yo diría Silent Hill. Probablemente, probablemente. Pienso también que me parece que acá no se trata tanto de, bueno, va la mejor o no, es esto, es el otro. Antecedentes hubo. Me parece que lo que puede llegar a cambiar es cómo se van a adaptar videojuegos a series. Y me parece que eso es algo que trae medio HBO por sí misma, ¿no? Pienso en lo que fue la serie de Halo. Que no fue una mala serie. A mí no me gustó tanto el approach inicial, después de otras cosas. No me voló la cabeza igual. La verdad es que no es lo mío. A veces es un tipo de sci-fi que no me gusta tanto. Pero no sentías que tenía el tratamiento premium. No sentías que tenía, ¿viste? Un distintivo. Algo que iba más allá. Me parece que quizás en algún que otro episodio, en alguna que otra batalla, tenía buenos valores de producción. No estaba mal. Era fiel a algunas cuestiones estéticas del juego. No tenía que ser una adaptación uno a uno. Pero creo que lo que puede llegar a cambiar acá es, che, tanto robamos de libros, cómics y un montón de cosas en Hollywood para hacer películas o series. Bueno, si adaptamos bien un videojuego, agarramos primero una fanbase completamente fervorosa, hincha pelotas como pocas, que se suba el hype de cualquier cosa, como es el fandom del gaming en general. El fanático, la fanática de videojuegos. Y aprovechemos eso para contar historias de una manera bien. Y con los tiempos necesarios y con los valores de producción necesarios y con el respeto necesario. Y me parece que por ahora en la pantalla grande no ha sucedido. En series ha ido mucho más por ahí. Y yo creo que lo que puede llegar a cambiar quizás es eso. Me parece que va a haber muchos más picheos. Me parece que va a haber muchas más series que de repente se van a permitir basadas en videojuegos. Y quizás esto sea el comienzo más por las formas que por el resultado, no por lo que sean los videojuegos. Siento que puede llegar a cambiar algo así. Porque la verdad que lo que se vio ayer era... O sea, estás viendo HBO en su máxima expresión, ¿no? En cuanto a valores de producción, actuaciones, el cast. O sea, yo me había olvidado que estaba Ana Torv como Tess. Y boludo, se saca chispas con Pedro Pascal. Man, estás hablando de un calibre de actores y actrices brutal. No se van con Chiquita. Es que si bien podemos decir que hubo buenas adaptaciones anteriormente, creo que es la primera vez que un videojuego juega en primera en este sentido, ¿no? O sea, tenés un cast del recarajo. Tenés a Craig Massing que te nota que el tipo puso el ojo ahí. El tono que tiene... Desde la corrección de color del episodio hasta aspectos de la fotografía. O sea, hay Chernobyl por todos lados. O sea, vos lo ves y como que hay una cosa que le queda muy bien. Y yo creo que esto puede llegar a cambiar la forma en la que la industria de la televisión o el cine piensa en un producto. Si esto realmente explota, yo creo que el episodio tiene que haber explotado. Pero digo, si esto marca un hito, capaz que empezamos a ver gente que ya no le dé a un director que es fanático de... Y que no tiene muchos papiros encima para hacer una adaptación. Sino que ahora capaz que se empieza a pensar en producciones de mayor escala y mayor scope, digamos. De mayor presupuesto. Yo creo que acá hubo algo... Si pienso en cualquier adaptación de videojuegos, incluso las que estuvieron bien, creo que por primera vez le dieron al registro de la actuación. Porque si pensás en cualquier película de videojuego, aún aquellas que no tenían de como sacar una trama como ser la de Need for Speed. Que Need for Speed, los juegos han tenido sus historias, por decirlo de alguna manera. Pero no hay una trama que los unifica a todos. Entonces la peli era una peli de autos a la que le pusieron Need for Speed. Está bien que nunca hay que olvidar el detalle que fue el regreso a la actuación de Michael Keaton. Y después de eso vino Birdman y un montón de cosas más. Así que el efecto mariposa es rarísimo en ese caso. Pero todas las películas de videojuegos tenían un tono de actuación que era ligeramente exagerado. No era como todo... Pero somos personajes de un videojuego. Entonces esta película tiene que tener una onda así y ya está. Y esto es una serie que nosotros sabemos que está basada en un videojuego. Y ahí se termina. La línea de conexión es que sabemos que viene un videojuego. Si no era ese el caso, me parece que hubiera entendido ese mismo registro que maneja, esa misma cinematografía que maneja, el nivel de los actores también. Pedro Pascal a esta altura ya no hay ni por qué explicar las referencias que tiene y el lugar que ha encontrado. Para mí, bueno, tenía uno de los productores, si no me equivoco. Y nunca dejen de corregirme en todo caso. Pero tiene una huella digital de Chernobyl. Sí, sí. Se le siente. Craig Mason es quien había hecho Chernobyl y hoy por hoy son los principales showrunners con Neil Druckmann también. Y está para mí, se siente, de nuevo, en la estética, en ritmos, en diálogos. Vamos a ver qué nos depara. Desde la forma en la que acentúa ciertos momentos con música, efectos, cómo juega en los planos. O sea, es muy, 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 muy Chernobyl. Y para mí le pega perfecto, perfecto. Y ni hablar, bueno, de cómo fueron reconstruyendo todos estos escenarios que fuimos viendo, ¿no? Sí, exacto. Así que vamos a hablar directamente de esto. Vamos a hablar del primer episodio de la serie. Lo explicamos antes rápidamente. Si llegaste hasta acá porque te enganchaste, me alegro. Vamos a estar hablando con spoilers de este primer episodio. Algunos spoilers tal vez, esperemos que no, se adelanten. Todo depende de cómo decidan manejar la serie, los tiempos y los sucesos. Pero vamos a hablar con todo acerca de este primer capítulo. A mí lo que yo quiero evitar es caer en una descripción escena por escena. Pero podríamos decir rápidamente que si jugaron el juego o no, síganos. El primer episodio marca livianamente lo que es el primer acto del juego. Engloba en una hora y veinte. Lo que en el juego tal vez toma un poquito más. Pero es presentarnos el contexto del universo en el que estamos para que entendamos después la amenaza de estos hongos llamados Cordyceps que terminan haciendo una suerte de apocalipsis zombie. Se toman un buen tiempito y ya caeremos en eso de explicar el concepto del hongo Cordyceps con un contenido y con una escenita que no figura en el juego pero que la verdad quedó muy interesante. Y luego nos llevan a plantearnos quién es Joel, conocer un poquito su personaje, su pasado y por qué termina transformándose en la persona que es cuando avanzamos veinte años en el futuro. Donde terminamos conociendo también a Ellie y a los principales actores de esta historia. Un datito sobre la intro. Está bueno, si entienden inglés tampoco voy a chorear demasiado de esto, pero está el podcast oficial de HBO de la serie y es conducido por Troy Baker y están Craig Mason y Neil Druckmann. Entonces te van contando un poquito del detrás de escena de todo. Y ahí lo que explican es, bueno, necesitaban una intro que pudiera explicar bien che, que es el Cordyceps, cómo puede pasar, que te pudiera dar como un buen contexto. Sobre todo para las personas que no jugaron en el juego, ¿no? Me parece que lo que sí está claro que hay un montón de decisiones que se toman pensando en un público que no jugó el juego. Y para nosotros es como, ni bien ves a Ellie, ya se te significan un montón de cosas. Pero si alguien que no jugó el juego, la ve a Ellie y dice, bueno, ¿y quién es esta piba? Entonces con los Cordyceps podía pasar lo mismo y ahí lo que, bueno, a esta idea les surgió casi uno de los últimos días de grabación. Hicieron eso y querían como meter ahí un background más bien científico y lo que estuvo bueno es que en teoría eso sucede en los sesentas. Y es como para, bueno, décadas y décadas antes, alguien ya te estaba plantando una semilla, esa persona en ese mundo ficticio murió seguro y nunca se enteró de todo esto. Pero mirá cómo termina pasando. Y cómo este hongo, este Bungie, termina siendo mucho más letal que un virus. Sobre todo en nuestro caso, encima en un 2023 donde ya hemos atravesado una pandemia a nivel virus, viral. Entonces tiene otro contexto y los desarrolladores, los creadores lo entienden. También la intro es como que establece esos fundamentos científicos y hace muy bien esta cosa de emparejar. Porque dice, no, pero cómo va a haber un contexto en el que este hongo, que un hongo así pueda reproducirse. Y es lo que dice, bueno, pero imagínate si en unos años empieza a cambiar ligeramente la temperatura del planeta y se vuelve todo más cálido. Esa frase para mí es lo que redondea toda la intro. Sí. Es buenísimo. Es como, querías verosímil, este es el verosímil. Claro. Y decís, listo, está bien. Bien interpretada, bien actuada, muy interesante. Y bueno, ahí se hace el primer salto de tiempo hacia el año 2003. Donde conocemos a la familia de Joel, al ensamble, que es su hija Sara y él, un padre soltero. Donde nunca caemos en cuentas de charlar por qué no hubo una madre o dónde está esto que lo otro. No es relevante a la trama, sino que vemos su dinámica de, bueno, somos muy, muy compinches. Venimos muy de clase baja y estamos en esta y soy medio tu hija pero un poquito tu mamá y nos llevamos muy bien. Y hay buena química. Hay realmente una buena química. Sí, ella lo cuida a él, que es como, me parece que eso es lo interesante. Y es también una, creo que eso es tanto algo para aquella persona que recién llega al show y a este mundo, como para el que juega el juego, como para mostrarte un color distinto de Joel. Es como, bueno, no es siempre el que cuida. En algún momento lo cuidaron a él y luego lo cuidarán de nuevo. Pero sobre todo Sara es como, dale, flaco, sos un bardo, no tenés comida, levantate bien, no tenés reloj, dale, boludo. Y encima, y estos son los lugares donde tal vez es inevitable no adelantarse un poco, no vaya a dar un hecho concreto igual, pero en la intro del juego, vos ves en Joel ese papá por siempre. Sí, sí, sí. Papá corazón, ¿no? Muy edulcorado todo. Claro, y acá te muestra que el flaco es medio un bardo. Claro. Y es más consecuente esta representación de con el bardo que después termina siendo inevitablemente en el apocalipsis, pero ves que esa semilla de descuidarse un toque al mismo y de no estar muy contento con la vida en general, está desde un principio, ponele. Y me parece que eso hace una buena construcción del personaje. Es más coherente que un tipo que ya estaba medio como metiéndole un montón de garra termine rompiéndose a que un tipo que estaba recontra, re bien y la vida era color de rosa y después termina rompiéndose, más allá de que obviamente los hechos lo ameritan. Yo voy a decirlo, estaba esperando el momento de ver la foto de Sara con la camiseta de Argentina. Nos tuvimos que conformar con una pelota. Estaba la pelota y lo noté. Había una bochita, había una bochita. Hay un lindo laburo. Elijo crear. Sí, totalmente. Pero digo, después de ganar el mundial, graben rápido la serie. Hacelo todo en Photoshop. Hacelo rápido y todo en Photoshop y agregarlo a la serie. Que de fondo se escuche mucha... Hay un... Bueno, pero recordemos, por si no lo dijimos, estamos en el año 2003 en este momento. Y la serie es algo muy lindo que prácticamente ni se nota y para mí está muy bien porque lo tenés muy integrado. Porque quizás todos los que están escuchando este podcast en el 2003 ya habían nacido la mayoría. El celular de Joel, la tele de tubo, los DVDs, está como... Se ve en el mundo que te presentan que es el 2003. No parece tan lejano, pero eso hace 20 años en la vida real. Y está en los detalles. Y otra cosa que hace bien la serie planteando esta introducción es que se encarga de a poquito y después un poco, Cámez, con menos sutilezas, de decirte que en 2013 era una Estados Unidos todavía muy cercana al 11 de septiembre. Totalmente. En los Estados Unidos completamente en guerra en el Medio Oriente. En los Estados Unidos que todavía lo tenía a George Bush, hijo de presidente y sus delirios bélicos. Y la sociedad misma vive con un toque. Está en todo el tiempo de Chávez. En cualquier momento podría haber otro atentado terrorista. Bueno... Estamos todos en peligro todo el tiempo. La camioneta que entiendo que es la de Joel es el que tiene el estilo de veterano. Me parece que es la de Tommy. O la de Tommy es. Yo lo que entendí es que es la de Tommy, creo. Ok. Sí, lo vas a empezar para ir a laburar. Uno de los dos es veterano. Claro, Tommy sería como veterano de guerra. El veterano de guerra, sí. Si no me equivoco. Y si no, será Joel. Pero sí, eso como que me falta... Necesito ese dato porque es un background distinto o interesante. Pero me parece... Sí, creo que tal vez... Creo que es la de Tommy, con la camioneta de él, tipo... Sí. Pero creo que puede llegar a resaltar tal vez un poco más adelante en la serie. Sí, seguramente. Puede llegar a haber algo de eso. Pero sí, es interesante cómo te van mostrando... Ok. Estaban asustados. Estaban todo el tiempo esperando que pase algo. National Security. Por eso, cuando... Me adelanto a penitas, si tenemos que volver, volvemos. Pero cuando de repente empieza este brote de Cordyceps, el país lo primero que hace es... Primero todo el mundo medio como tácitamente entiende que es un ataque terrorista. Claro. Y el país quiere decir, bueno, que salgan los milicos y que bajen a cualquiera que tenga el más mínimo de sospecha. No es que, che, tan rápido se asustaron que hubieron dos casos y mataron todos a tiros. No. La serie hace muy bien en decirte, esta gente estaba muy paranoica, con bastante derecho, en todo caso. Y entonces, por eso, la destrucción del país es tan rápida. Claro, claro. Sí, aparte es como... Me parece que es un detalle que podría ser menor, pero que termina justificando más el instinto de supervivencia. Y él, hay que hacer lo que sea para sobrevivir y el otro es el enemigo. Y si tienen que bombardear todo, que bombardeen. Y si yo tengo que pasar con la camioneta por al lado, pasá con la camioneta por al lado. Es tipo, esto se pudrió. Y de nuevo, era esta filosofía de... Todo era un tema de seguridad nacional, como escuchamos tantas veces en 24, post 11 de septiembre. Y bueno, que Sara misma diga, che, es otro atentado. Todos esos mini detalles. La foto de Bush en el colegio era como... Quizás fue el mayor jumpscare de todo el episodio, más o menos. Pero también me parece que acá es donde la serie se puede dar el lujo incluso de hacer un mejor trabajo que el juego. El prólogo del juego es impresionante. Yo lo recuerdo, para mí es uno de los mejores arranques de juegos probablemente. Pero bueno, acá estás media hora, prácticamente, casi 40 minutos, viendo cómo era todo este mundo. Viendo todo a través de los ojos de Sara, viendo la normalidad de un día a día. Y creo que quizás lo que sí funciona muy bien, incluso siendo una trama post apocalíptica de zombies ya bastante trillada, o bastante trillado ese género. Creo que acá lo que funciona es como lo que dijiste vos, boludo. Cómo se va todo al carajo de un segundo para el otro. Pero es como... ¡Tuc! Es un switch y se pudrió todo. A mí me impactó mucho ver el... O sea, veía los aviones. No, los aviones son tremendos. Y me imaginé gente morfándose entre sí y vos decís, boludo, la puta madre. Terrible, terrible. Y lo que me generó y que me sacó, o sea, más el momento ese que es dramático, ¿no? Pero todo ese recorrido hasta llegar a ese punto, me generó unos nervios y una ansiedad que, viste, que vos decís, che, esto yo ya de alguna manera lo viví, lo jugué. Y igualmente tiene como esa potencia de meterte otra vez ahí y estás como sumamente alerta. Sí, y yo creo que el subrayado negrita y cursiva de ese momento, de ese punto de quiebre de la intro del capítulo y del juego es que toda la parte de la camioneta hacen una recreación uno a uno. Estás viendo como a través de la trompa de la camioneta y como va metiéndose en los callejones y tratando de tomar las calles y van explotando los autos. Y es tal cual el juego y ahí es como que te hacen ese momento que, para mí, yo tengo virtualmente nada para decir en contra de este primer capítulo. Y eso es como mucho viniendo de mí. Pero a veces queda como demasiado marcado, que esto es solo para la gente que le juega el juego. Cuando hacían una escena recreación uno a uno, la sentía muy in your face. Es como, esto es el juego, ¿eh? Pero quizás eso le va a pasar solo a la gente y el juego, o quizás me va a pasar solo a mí, que no me agrade. Pero la realidad es que estaba muy bien hecha y en el momento que hace ese cambio de cámara me sentí, me retrotraje a jugar el juego por primera vez. Y la verdad que está muy bien hecho, muy bien logrado. Bueno, recién hablábamos de la serie de Halo y sin ir más lejos, en el primer episodio, cuando se pudre todo, que aparecen los Spartans. Hay un traveling en primera persona donde el chabón tira y se eleve la interfaz. Pero también digo, en el caso de Last of Us, si bien no voy a menospreciar el laburo que hay de adaptación, siento que es más llave en mano el asunto. O sea, es una experiencia que cuando se toma el tiempo de contarte la historia, está bastante resuelto. Por eso creo que no se siente tan antinatural o tan forzado cuando de repente tenés algo como la recreación del momento de la camioneta, ¿no? Sí. Pero sí, coincido que lo que copian textual no se siente forzado ni a palos. No. ¿Podemos hablar de la vieja? ¿Podemos hablar de la vieja? Porque es lo que más me ha... Tenemos que hablar de la vieja. Sí, 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 sí. Por cierto, tenemos que hablar de la vieja. Creo que fue una de las cosas más espeluznantes que vi en mucho tiempo. El momento ese donde está Sara ahí buscando DVDs y todo eso. Era una vecina muy anciana en un estado catatónico. Bueno, entendemos que igual todos vimos la serie acá, pero... No, no, obvio, pero igual es bueno explicarlo porque parece que este es el detalle. No le vas a cantar abuela la... No, 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 olvidate. Mejor lejito. No la podés levantar, no festeja la tercera, no festeja nada la nona. Pero me parece que el detalle clave ahí es... Estaba sorda, no hablaba, le tenían que dar de comer, estaba postradísima en una silla de ruedas y nada. Te lo muestran en el principio también con el vecino ahí. Y de repente la ves desenfocada que empieza a mover la boca, empieza a abrirse, y empieza a hacer el... Y ya ahí decís... Bueno, uno que ya lo sabe, ¿no? Ya te empezás a decir, no, ¿qué va a pasar acá? Y después cuando ella es el primer infectado que vos ves, la primera infectada, me parece que tiene un golpe... Es un golpe de efecto muy zarpado. Y después que Joel tenga que rematar a una viejita y no a el Mr. Adler, o creo que era en los juegos de los Cooper, no sé. Claro, el vecino, ponele. Y que sea un chabón. Acá tiene un efecto mucho más picante, boludo. Acá de matar a una vieja. Está bien, estaba infectada. La zombi se morfó a la hija, se morfó al yerno. Por cierto, los detalles de esos hilitos medio de hongo que le salen de la boca. Toda la parte de los hongos es tremenda. Una de las cosas que me gustaron de los infectados, que por ahí no... Definitivamente en el juego no estaba plasmado. Viste que en la intro te dicen como que el hongo va tomando el cuerpo y es como que lo va controlando y se mueven como marionetas en un punto. Viste que es como que cuando, por ejemplo, Joel empieza a escapar y los empiezan a perseguir después de la camioneta, es como que tienen como un rebote. Es como que van corriendo y siguen de largo y se chocan y vuelven. Y es como que se nota como que no son necesariamente las personas que se están moviendo, sino que es como una especie de... Son los hongos, ¿no? Los que están ahí haciendo su laburo. Por eso la torpeza de no poder controlar el cuerpo. Lo mejor de la escena de cuando ella está revisando los DVDs y la vieja se empieza a contorsionar. Y después, por ejemplo, cuando van saliendo los otros vecinos y yo le dicen, no, me estés en la casa, carajo. Sí, tenís. Él termina pisando. Salen de la casa los dos que fueron morfados por la vieja. El medio que los choca los pisa con el auto. Y vos ves por el retrovisor que los vecinos dicen, ¡Uh, el loco de Joe le acaba de pisar a los viejos de al lado y como que los van a ayudar! Y ahí los bichos se los empiezan a comer. Y vos eso lo ves así de chiquitito a través del retrovisor. Pero sucede. Todo eso sucede. Y toda esa escena tiene un buen manejo de película de terror. Es un momentito de película de zombies para un juego que tenemos que recordar que es una historia, vamos a tratarlo ahora, no solo como un juego, que siempre camina la delgada línea de si es una historia de zombies o no. Como toda historia de zombies es acerca de los sobrevivientes y no de los monstruos. Y los bichos son decelerados, que comen gente, que ellos son zombies. Pero me pareció como un buen guiño, un saludo, una reverencia a las películas de zombies porque después la historia no va tanto por ese lado. Entonces estuvo bien manejado. Y un detalle que es tal vez la parte más freak, pero viste cuando se te mete algo en el ojo y no te lo podés sacar, la actriz que hace de Sarah, que se llama Nico Parker, es la hija de Sandwin Newton, que es la actriz de... Bueno, digo, la verdad, todos la conocemos de Misión Imposible 2, pero también está en Westworld y demás. Son idénticas, literalmente son idénticas. Es decir, es como, o sea, yo estaba viendo, la veía y decía, pará, ¿de dónde la tengo a esta piba? Y cuando busqué... No, yo ahí tuve que agarrar IMDB, sí, obvio. Claro, y dije, ah, claro, es un calco de su madre. Es igual. Estuvo en Pinocho hace poco, un par de cosas más. Pero el detalle que tengo la compulsión de decir es que cuando está durmiendo, la funda de las almohadas tiene mariposas. Y mariposa es el nombre de salón de Westworld, donde Sandwin Newton, como Maeve, era la gerenta. Para mí ahí hay un easter egg a HBO. Sí, sí. Quizás me lo estoy inventando como cuando nos inventamos puzzles en los juegos. No, mano, olvídate. Esas cosas... En una cultura, hoy por hoy, y me parece que esto HBO quizás lo entiende mejor que nadie, por el hecho de salir semana a semana. Hoy por hoy, el éxito de una serie también está determinado por este tipo de contenido que hacemos nosotros. Por el video del easter egg, por los detalles que te perdiste, por el análisis o toda la cola. Cuando una serie no tiene eso, es porque no está entrando en el sideguice cultural. Total. Obviamente que no te tenés que quedar simplemente con eso. Me parece que esta serie no se queda en le pusimos mariposas acá o mirá, esto se llama así. Y está bien. Mientras no sea el único recurso que utilicen, está todo bien. Pero sí, olvídate que nada está librado al azar. Y también lo que quiero decir de Nico Parker, de nuevo, la actriz que interpreta a Sara, es yo no sé si en algún momento la serie va a recurrir a flashbacks. El primero juego no lo hacía, el segundo sí lo hace, pero el primero juego no lo hacía. Pero la verdad que me encantó su interpretación. Digo lo de los flashbacks porque hasta me gustaría volver a verla de alguna manera. Pero bueno, el punto de quiebre de la intro es que se están escapando de este quilombo, consiguen una suerte de cruce por donde no había gente, los para un soldado y le dan esta orden fatiga. Nos dan a entender que le dicen che, tengo dos sobrevivientes acá, ¿qué hago? Y la radio, bueno, le escuchamos y le dice finiquitalo, matalo, que no se corra el riesgo de nada. Y ahí es donde Sara termina muriendo por el ataque de este soldado. Hay una diferencia, creo que hay una diferencia. Quizás no es tal y ustedes me dirán. En el juego, el soldado duda un poco y le hace como una pregunta al oficial, al superior, como diciendo, ¿sir? ¿Estás seguro? Sí, sí. Y acá no. Y acá es, yes, sir. Hay algo. Para mí está en el tono de voz. Está en el tono de voz. Pero me parece que se conecta un poco con lo que decíamos antes. Año 2003. Sí. De post 11 de septiembre. No es la misma época que era en el juego, en teoría. No. Y no, duda menos. Después le dice encima, perdón, antes de intentar rematarlo a Joel. Le pide perdón. O sea, hay un remordimiento de Chon. Pero sentí como que ese cambio te dice, y acá, si le decían una orden, le decían una orden a la mierda. Yo lo tomé tal vez como una crítica a los shardheads, como le dicen ellos, ¿no? Como el flaco. Para mí, él dice 3 y es ser, y cada y es ser que dice, como que va bajando los graves de la voz, como que cada vez le gusta menos a lo que está accediendo, pero cumple la orden sin dudarlo. Y para mí también está... No hace referencia a que hay una ching, como que hay algo. O sea, es distinto, pero obviamente que el chabón, el soldado, igual no está contento con lo que está haciendo, pero lo hace incluso para mí con menos duda de lo que pasa en el juego. Acá tengo una queja re boluda, pero tal vez es por la costumbre. De nuevo, estoy fascinado con el capítulo, fascinado tal vez es un poco mucho, pero bueno, soy hiperbolero. En el juego, todo esto sucede como en un pasillito, como en un camino de tierra, en el medio de una arboleda, ahí al lado del río y todo esto. Y acá sucede en un campo completamente abierto y se me hizo menos claustrofóbica la escena. Ok, sí. Es como... No sentí que no tenían para dónde salir. Igual, en un campo tan abierto, saliera para donde saliera, el tiro se lo iba a comer igual. Pero la sentí un poco menos claustrofóbica. Pero bueno, ahí también empieza ese momento que para mucha gente, y después me encantará leer en los comentarios si no jugaron el juego o algo, es desgarrador. Yo ya lo había vivido tantas veces que disfruté la interpretación de los actores, pero no tuvo el golpe de efecto de atragantarme como la primera vez. Pero bueno, lo estaba viendo con Ale que la única vez que lo vio fue hace 10 años, cuando puse el juego por primera vez. Y la verdad que estaba hecho un bollito en el sillón. Y me parece que ese efecto lo logra la adaptación. Sí. Sí, sí. Yo a mí cada vez que lo veo siempre me es un puñetazo en la ingle. Y a sabiendas de qué iba a ocurrir, era como, bueno, sí, estoy preparado. Y cuando empezó a suceder es como, no, no estoy preparado por ahí. A ver, hablando ahí me parece que hemos dicho en nuestros contenidos muchas cosas de Troy Baker. Principalmente que está en todos lados y es un figure de ti. Es también, bueno, es un muy buen actor de voz, de captura de movimiento. La verdad es que, bueno, con Joel hace un laburo tremendo. Creo que nadie realmente podría criticar su actuación, la de Ashley Johnson como él y de nadie prácticamente ningún juego de Naughty Dog que haya sido de Uncharted 1 para acá. Pero ahí, bueno, ves donde Pedro Pascal es otro calibre de actor. Claro. Lo que pasa es que también, digamos, incluyendo todo lo que ha mejorado el mocap y demás, es como muy difícil, ¿no? Sí, sí. Palo a palo. Yo no sé cómo sería, no sé si hubiera tenido el mismo efecto, por ejemplo, Pascal interpretando a Joel en el juego con mocap, ¿me entendés? Claro, claro. Quizás no se sentía tan cómodo, pero Pascal era peor que Troy Baker, porque también eso es importante tenerlo en cuenta. A mí lo que planteás me interesa más, o capaz que lo convertiría en una cuestión de la economía de recursos puestas en aportar textura al relato. O sea, yo siento que me llevo mucho más de los personajes iniciales en todo este primer episodio que lo que me dio el juego, por ejemplo. O sea, detalles, cómo es la relación de Joel con el hermano. El hecho de, che, te vas a sacar de la cana otra vez, boludo, dale. Y va, y viste, y hay... Sí, pero fíjate que lo meten en cana, no, pará, porque de un chabón la re bardió a una piba y tipo... Pero hay como una cosa de... Sí, sí. Como que te estoy sacando... Es como el viernes pasado que ahí te enganan por otra cosa también, así que no me jodan. es como que se nota esa cosa medio, no ríspida, pero como bueno, como que el chabón es un bardo, pero igual es como medio la muleta del hermano. Tiene como un montón de cosas que el juego no me dio y por ahí la... Más allá de que, bueno, las comparaciones son inevitables, pero digo, fíjate todo lo que le metieron en este tramo. No sé, Neil Druckmann en cuánto está metido y cuánto tiene que ver con esto, pero siento que hay como una cosa expeditiva y como una certeza en los recursos que me parece que ahí es donde yo veo que gana mucho la serie, si lo pones... Realmente, el primer episodio es literal jugar el primer capítulo del juego, ya lo había dicho Ripi, mucho paralelismo, como que muchas cosas pasan de maneras similares, pero lo que a mí me queda como peso específico es como mucho más rico, es mucho más denso en contenido. Ahí es donde, mientras que los videojuegos lo pueden hacer, la serie sobre... Por encima de las películas y todo, al poder tomarse capítulos y que la tele inclusive ya no esté supeditada, tiene que durar 52 minutos y el capítulo duró 1 hora 20, se pudieron tomar el tiempo que quisieron para desarrollar a los personajes. El juego también se puede tomar el tiempo que quiera, los juegos hoy duran 50 horas y son heavys en cinemáticas y demás, pero también tienen su propio registro y sus propios tonos y su propio flow y tal vez hacer una cinemática como la inicial, pero que encima incluyera a los vecinos, que primero fue a hacer las galletitas con la vieja y que el hermano era un bardo, no tenés la misma cintura para hacerlo en otro medio y acá es un gran ejemplo, esto que decís vos, Choms, de cuando en la modernidad decimos para qué hacer adaptaciones de videojuegos si los juegos ya cuentan historias en altísimos niveles de calidad, es bueno, se pueden dar estos otros matices, quizás no tenemos que pensar en que venimos a ver de nuevo una historia que ya conocemos, sino que matices les van a ir agregando a todo y tal vez se da por sentado, pero por más que el juego 2020 para mí es el juego que mejor se, estoy hablando de Last of Us Parte 2 es el juego que mejor se ve en Play 4 y junto a Gears 5 son tal vez los dos mejores videojuegos de consola de la generación entera en cuanto a lo gráfico, ver la brutalidad en carne y hueso, más allá de que sepamos que son efectos especiales, tiene también otro impacto en uno mismo. Pasan 20 años, caemos ahí en Boston, en esta ciudad sitiada y todo se siente sucio de verdad, todo se siente podrido, viejo, castigado, desalineado, venido a menos. Podés sentir el olor a podrido. No, y ya la bienvenida a la ciudad te la da el pibito que llega y vas a decir la puta madre otra vez. Y eso no está en el juego y si me apurás tiene el mismo nivel de intensidad que la muerte de Sara. Y es que me parece que para los que jugamos el juego y vimos ya la muerte de Sara probablemente unas cuatro veces, tipo, cuando lo jugaste en 2013, quizás lo quisiste rejugar en Play 3, lo jugaste en la remasterización, lo jugaste en la remake como también fue nuestro caso, creo que cuatro o cinco, lo viste, hablaste de eso, ya está, pierde un toque el efecto. Eso es algo nuevo y a mí también fue la escena que más me pegó porque lo ves llegar hecho bosta y de repente lo empiezan a inspeccionar y le ven la herida ahí y le hacen el chequeo que encima está bueno porque es el foreshadowing que te dicen che, así más o menos determinan si están infectados o no. No, aparte la mina activando protocolo inmediato de le tira una mentira. Sí, es terrible. Terrible, terrible. Es como se desarma por adentro, o sea, tremendo. No, le dan la inyección y aparte vos ya sabés que el rojo significa que se pudrió todo y sabés que va a ser una inyección letal y decís, bueno, mirá el sistema que tienen. Creo que estas son las maneras, primero que, volviendo un poquito, no necesariamente la trama atrás, pero sí en cuánto, en cuán metido está Neil Druckmann y todo, está 100% metido, lo fueron haciendo todo con Craig Mason y quizás esto es, esta serie puede ser, no sé si la versión definitiva, pero quizás es un lugar donde él se tomó para, che, bueno, vamos a explicar mejor aquellas cosas que no estaban tan bien explicadas. Más allá de adaptarlo a un formato televisivo, es como, bueno, vamos a darle una textura, un matiz diferente. Creo que lo que pasa en Boston ahí, se ve una organización más auténtica, más verosímil, hay plata, hay laburos, todo el sistema de radios para comunicarse también, cómo la gente encontró formas de ir sobreviviendo, o sea, cómo realmente se reconstruye una sociedad, que bueno, la gran pregunta es si se reconstruyó o no, que claramente está todo hecho mierda y está todo recontra podrido, pero creo que hay algo mucho más copado porque vos empezás el juego ahí en Boston y te enterás de un par de cosas, sí, que es Fedra esto, que los camiones, uh, mirá, acá están rematando esto, pero sabés que obviamente Joel es un contrabandista, por así decirlo, es un smuggler y él va trayendo o gente o cosas, pero acá lo ve traficando droga, lo ve consiguiendo esto, aquello, lo ves ensuciándose mucho más y me parece que ves más los procesos de cómo se mueve todo esto y ni hablar cuando ya conocemos a Tess, que me pareció también otro de los highlights de la serie. Sí, sí, definitivamente. Me gusta como también, en algo que ya hemos confirmado que está bien hecho, te plantean cómo es la dinámica de esta ciudad sitiada muy rápido. La gente trabaja por unos vales de comida y de cosas que hacen las veces de dinero, los laburos son principalmente de manutención, de lo poco que queda en pie de esta ciudad y algo que no tienen miedo de decir ni una vez es estamos en una dictadura. Estamos en una dictadura y de nuevo hacen un link al año 2003 donde comienza la serie donde están diciendo que el gobierno está muy paranoico, con razón, sin razón, están al borde. Es como y sí, pasó lo que tenía que pasar para que viviéramos en este estado dictatorial. Un estado dictatorial que claramente está en un universo de ficción y que no tiene las mismas relaciones ni significado que han tenido los distintos estados dictatoriales de América Latina y del resto del mundo. No es lo que estamos discutiendo acá, pero más allá de no es que el ejército sitió algunos lugares para poder tener a la gente con seguridad y los cuidan ahí adentro. No, es un estado dictatorial donde lo que no tal vez no se siente tan parecido a los demás y es un buen hecho es que no es que hay una figura de el dictador sino que es los militares como cuerpo no importa acá quién es el capo de los milicos y que comanda todo esto lo que importa acá es que la gente vive en estos pequeños refugios dictados de una manera totalitarista claro y ahí vemos donde el humano es humano y está la gente que hace sus chanchullos por izquierda como Joel y también están los milicos no me sale la palabra corruptos con los que él dice bueno, mirá te trajo unas drogas te trajo unas pastillas para dormir el detalle no le trajo Ricarda le trajo unas pastillas para dormir porque el flaco es un milico y lo dicen soy un milico ¿sabes la cantidad de inocente que tengo que matar porque me lo dicen? quiero dormir a la noche sí, quizá cuando dije traficante es verdad es un poco mucho tampoco le estaba no, no, pero es lo que es sí, sí, obviamente pero me pareció ese detalle muy grosso encima después ese mismo soldado es el que vamos a ver al final y eso le agrega todavía un componente mucho más rico para el desarrollo del personaje pero sí ese detalle de loco no podemos dormir cuando le dice guarda la noche porque están todos recontrapuestos y sin dormir y están re quemados y le van a disparar a cualquiera me parece también que ver cómo es mucho más este gueto por dentro y lo que hace Fedra realmente creo que le da también otro sentido a los Firefly que a mí en general al jugar los juegos en ambas ediciones quizás en el 2 un poquito menos porque tiene más desarrollo a mí es una de las cosas del universo de Last of Us que menos clara me quedan por momentos parece como que están ahí para hacer el contrapunto y darnos sentido nunca sabes si son los buenos de verdad o los malos de verdad eso es como bueno en el placeholder estaba esto que era la facción tal le ponemos Firefly tiene un loguito uy sí when in the darkness look for the light que es como una frase que es más para tatuaje que realmente significa algo en el juego y acá me parece que lo que hacen es realmente mostrarte a los Firefly por dentro mostrarte a Marlene también que es la misma actriz es la única actriz que se repite que es Merle Dandridge ella por cierto es la voz original de Alex Vance en Half-Life así que para mí es royalty para mí es realeza estaba realmente muy contento de verla ahí pero pero me parece también que ahí vemos un personaje que encima cuando le dice a Kim a la otra piba pobre que la bardeaba siempre todo el tiempo es como no, no estamos ganando un carajo hace 20 años que si una rebelión no tiene 20 años si no conseguís nada ya está no sos nada no sos una rebelión estás haciendo larping más o menos faltaba que dijera eso estás haciendo graffiti nada más sí bueno literalmente solo grafiteamos sí sí y me pareció eso que acá entendí mucho más a los Firefly también cuando después le dice la Che Guevara de Boston me pareció también gracioso pero pero me parece que esos esos son los lindos detalles que la serie aporta me parece creo sobre todas las cosas si vos sos muy fanático fanático de los juegos ya los jugaste sí ya ver la serie te amplía el mundo sí algunas cosas van a ir por caminos diferentes ya sabemos que las esporas no funcionan de la misma manera va a haber cositas distintas pero yo ahora cuando vuelve a los juegos cuando se haga un 3 en su momento para mí los Firefly por ejemplo van a tener otro matiz van a ser otra cosa que quizás incluso desarrollen un toque más ojalá ojalá realmente pero bueno valores de producción de nuevo elevados para esta ciudad que podríamos decir que se nota que es un set pero después entran a cada habitación y está muy bien realizado lo roto que están estos apartamentos lo abandonado que están como tenés un generador de electricidad chiquito en la cocina esta situación de no hay más electricidad por decirlo de alguna manera no hay más recursos no hay más agua potable los laburos es como o quemás los cadáveres o limpiar la caca o tener que vaciar a mano la mierda de las cloacas claro exactamente o salir de guardia es como te muestran que en realidad son como tienen las salidas laborales de los presos y no es que ahí adentro viven en plenitud y libertad sino que son la mano de obra prácticamente esclava que se encarga de mantener esas ciudades y que gano yo de esto y no te está comiendo un bicho y tenés un bicho no te morís no claro es que lo que está bueno es que se mantiene esta cosa de que no no es un un asentamiento ¿me entendés? claro de repente yéndome más hacia adelante es algo que por ahí vemos cuando empieza el segundo juego de Last of Us parte 2 hay una cosa de comunidad hay una cosa comunitaria que trata de cuidarse del exterior que está asignado por este modus operandi de estos guetos controlados por una fuerza militar que digamos en el ya en este episodio vos ves que hay ejecuciones públicas que se basan en una ley que es una ley propia de ellos otro momento mucho más picante en el juego ves que rematan gente en un paredón pero no sabes exactamente no te queda tan claro pero acá es no por una ley tal y me parece que tiene otro efecto si y además que no nos muestren el momento donde efectivamente son horcados que podría haber sido un momento de shock también es como nos cuentan que ah bueno son las colgadas de los martes a las 3 de la tarde es como es una rutina claro acá se vive así ah mirá los que van a colgar hoy todo el mundo lo está viendo incluyendo Joel que es ahí donde hace el pase de manos con el cana y es como que bueno si mirá va a estar lindo el día va a hacer calor y es como bueno truquil juegan a los 4 ahí y es como que ya está es el día a día juega a boca juega a boquita en todo en todo este trajín lo único que no no hemos contado pero ustedes han visto es que Joel está transando con uno de los de seguridad y haciendo su negocio porque está buscando conseguir una chata que funcione una camioneta funcional para salir a buscar a Tommy que no lo vemos desde los hechos del 2003 nosotros como espectadores no lo vemos de los hechos del 2003 y que está perdido en algún lugar habla con quien maneja el telégrafo y la radio que es una persona como tiene una clientela enorme para enterarse como están sus parientes en el resto del país quiero saber todo sobre ese personaje me encantó totalmente y es como mirá hace tres semanas que no escuchamos nada dice bueno voy a salir a buscarlo no pero guarda que hay esclavistas hay rebeldes están los bichos cualquier cosa que salga cualquier cosa de afuera te puede matar y él dice y vos me acabas de decir que mi hermano seguro está bien pero si salgo yo me van a matar es como yo tengo que ir a saber qué pasó con Tommy y los habían cagado con la batería de una camioneta y salen a buscar a quien pensaban que que los había estafado en el medio de todo esto conocemos al personaje más importante de esta historia que es Ellie que es justamente alguien que no había aparecido hasta ahora y que a mí me gustó como en lugar de presentártela a través de podrían haber hecho un momento donde se está escapando por los techos porque la están persiguiendo y la terminan apresando y metiendo pero no vos ya la ves presa ya la ves encadenada una estufa y ves que cuando la vienen a controlar no lo conoces si nunca jugaste el juego es un detalle que maneja bien la sutileza le están haciendo algunos chequeos médicos psicológicos porque Ellie es inmune al virus del Cordyceps y ellos ya lo saben hay pocas personas en las libélulas que lo saben y están controlando esta piba la mordieron y no está transformándose ella está hastiada no quiere estar más presa tuvo toda su vida presa por decirlo de alguna manera en un orfanato controlado por los milicos donde los entrenan a los pibes a ser militares y quiere rajar de ahí la verdad que a mí la interpretación de Bella Ramsey me copó me gusta va a ser un tema que para mí se va a dejar de discutir cuando la gente vea este primer capítulo en un principio porque no se parecía a Ellie porque no es norteamericana este fin de semana no sé si les ha tocado lamentablemente consumirlo pero el drama de TikTok es ¿sabés quién tendría que haber sido no 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 Ellie? sí exactamente completamente fuera de por eso y hablaban a Elliot Page que no no la voy a denamear y es como primero así es hace 10 años hubo hasta un quilombo legal del por qué la imagen de Ellie era muy parecida a Elliot Page pero no era ella y encima él perdón Elliot Page en ese mismo momento estaba grabando el juego de Quantic Dreams Minion Skull entonces hubo todo un drama legal ya de entrada de que toda esta gente que se queja no es y segundo Elliot Page es un hombre de unos 30 y pico años de edad y Ellie es una chica de 14 años así que pero me parece que la gente le tiró mucha bronca y en mi cabeza es principalmente por un tema de semechanza pero de repente vos la ves actuar y para mí estuvo muy bien como introdujo sentí algo que en los juegos yo no sentí y hasta cierto punto porque si pueden llegar a encontrar en internet mi análisis del primer juego amé el personaje de Ellie la sentís chica de verdad o quizás yo era más chico y ahora soy mucho más grande y tengo un hijo y esto y es una nena no en el tono no en el tono ranchelesco ranchelesco es un enfante el tema del casteo me parece que ya no tiene mucho sentido está comprobado con este episodio que se pueden tomar libertades para para cambiarle o sea qué sé yo me encantó la interpretación de Pascal pero no es uno a uno con el personaje la hija lo mismo no es la rubia del juego que para mi gusto en el juego no tiene un carajo que ver con él acá lo sentí mucho más orgánico más posible sí y lo que hace Bella Ranci tenés razón en el sentido que se nota que es chica pero también se nota que es una piba que pasó por un par de cosas y es muy pilla y eso es algo a mí si los dos teníamos 14 años me cagaba piña seguro seguramente seguramente lo que sí me gustó y me pareció que en el juego como que tarda mucho más en descubrirse esa Ellie que es autosuficiente a Cass ya de primera le clavo un puñal al Cana me entendés cuando me entendés y le descifra el código de la radio che y esto a ver o sea es como que se nota que es una piba que está preparada me entendés para el mundo que tiene que afrontar otro dato también que se puede aportar sobre esta versión o sobre también como fue presentada Ellie es que bueno en el contexto de un juego vos cuando la encontrás está bien es como es la próxima quest es el próximo paso en la misión cuando vos venís jugando con Joel y acá no está solamente desde las perspectivas de él es como va saltando y está bueno que te lo hayan mostrado así y tiene otro color después es como no es simplemente cayó acá y algo que también explicaron Craig Mason y Dragman es que el capítulo iba a terminar mucho antes al principio iba a terminar quizás cuando la veía propiedades a Ellie incluso tenían una primera versión donde iba a terminar en el prólogo claro pero que HBO misma le dijo necesitamos que la gente se encariñe con todo de entrada necesitamos que la gente conozca a todos de entrada y que tengan relación ya con los personajes que haya algo que los motive a volver y que la próxima semana ya quieran saber qué le pasa a cada personaje y ahí quizás es uno de esos casos donde bueno una cadena me parece que que tiró una buena sugerencia un buen feed que es como ok está bien muchas veces es el feedback del focus group muchas veces es no recortame el presupuesto acá muchas veces son cosas que que no son tan copadas pero en este caso creo que sí le dijeron no no hace un capítulo de 1 hora y 20 llévalo hasta allá fue un éxito y ya tiene aseguradas más temporadas y todo independientemente de si a mí me gustó o no pero House of the Dragon fue un caos la introducción de los personajes y encima había personajes que duraban 15 minutos y de repente había un salto temporal de 75 años y ya lo estaba haciendo otro actor y quién está en la corte acá y este quién era y qué pasó acá y acá está está bastante bien manejado buscando recuperar la batería que les habían cagado termina encontrándose entonces Joel con los Firefly y con Eli que ahí hay otro detalle que ya lo había comentado Chops antes que es cuando le dice ah mirá la Che Guevara de Boston y ahí también lo que están dejando establecido es ya se conocen todos acá ya discutieron más de una vez un momentito antes se le acerca un flaco a Joel y le dice che mirá que no te voy a pedir nada eh contrabandista y Joel le responde si me querés llegar a si me vas a hacer un comentario de la Libélula te voy a dar una que te voy a dar vuelta a la dieta y es como ya todo el mundo está enterado de todo lo que pasa acá no era una sociedad secreta la Libélula y cuando también están estos comentarios de hace 20 años que no nos sale una es como que tienen todas las de perder y este se le hace en la manga que tienen Eli esto puede llegar a ser la respuesta a todo ¿por qué? porque tienen un papelito que vos no lo ves nunca que lo ven un par de personas a la Libélula que lo que dice ese papelito es que Eli es inmune y que probablemente a través de ella puedan eh llegar a ser algo con todo este mal que que los llevó al fin del mundo y ahí termina arreglando si me preguntás a mí de una manera que no no me convenció del todo de nuevo no me disgustó para nada pero el arreglo que hacen en bueno por favor lleva a la piba hasta esta base y dice no yo no contrabandeo personas por favor te voy a dar un montón de guita es como que no la no la sentí como realmente en realidad lo que le ofrecen es todo el equipo el equipo y él lo quiere para ir a buscar al hermano eso yo no lo entiendo pero sentí que no quedó tan cementado ese concepto es que me parece que ahí sí fue el único momento donde dije ok el juego acá se tomó más tiempo o o la experiencia completa nos hizo entender mejor esa decisión y también y también lo venís jugando para cuando se encuentra con él y ya venís jugando unas dos horas y pico digo y si lo hiciste rápido si te tomaste tu tiempo puede ser un poquito más y obviamente que eso está medio dando vuelta ahí es como un trabajo como se encuentra con Marlene también tiene otro otro contexto y quizás esa parte funciona mejor en el juego que acá creo que tiene un efecto dramático la escena de estar en un pasillo acaba de suceder un tiroteo también algo que quizás un detalle que se pasa en todo esto que igual lo dice bastante Marlene es que Fedra iba a caer en cualquier momento y es tipo o lo decidís ahora o no lo hacemos nunca y si no lo haces nunca no tenés batería no tenés camioneta después como le ibas a pagar al otro chabón y después como porque estaba también toda esa rueda de che al milico le tenía que dar algo y esto y el otro como bueno esta es una oportunidad y tomala bueno pero para mí hay una decisión ahí del cambio hay un cambio de tono digamos el juego deja mucho más en claro quiénes son Tess y Joel cuando van y se toman venganza el chabón que los caga y haces mierda a todos acá no lo ves o sea acá tenés que confiar en lo que dice Marlene yo sé de lo que ustedes dos son capaces al principio cuando Marlene está hablando con el flaco este no me acuerdo cómo se llama no tampoco que la caga con la batería Robert le dice por favor no le digas a Joel o sea como que te dan esas pistas la secuestró y la fajó y él le tiene miedo a ella y a Joel entonces es como que tenés que confiar en eso en el juego te lo muestran de una manera mucho más este visceral por ahí sí sí me gustó cómo te muestran la relación de ellos dos acá que eso me parece sí que tiene otra textura ya te dan a entender che mirá que están juntos te dan a entender cómo ella lo activa a él cual Winter Soldier tipo le dice bueno está bien no te voy a pedir que lo caes a trompadas pero vamos a recontra cagarlo a trompadas a este forro ah bueno listo es una mala influencia bueno pero porque Joel es ese tipo que es medio una es como arranca el episodio si lo ves un toque está medio siempre como que se acaba de levantar está siempre medio anestesiado y no porque se droga o por el estilo es como que va en automático y lo va a sacar al hermano de la canada automático y va a laburar en automático y es como entonces es fácil de influenciar el juego mismo es el y ahí está el gran debate que no lo vamos a hacer hoy de el final del juego y de si él es un héroe o no es un héroe y es porque él siempre fue medio como un peón en todo esto que como no está tan en conexión con su propio sentimiento nunca termina de tomar una decisión del todo nunca fue a terapia no jamás fue a terapia definitivamente claramente no es Steve Rogers chico no es de Capitán América es un chabón que totalmente traumado y que nunca fue a terapia y en un contexto apocalíptico y para mí volviendo y cerrando con esta escena lo que le faltó fue eso es un frame donde una bota de milico pateaba una puerta y eso lo obliga a él a tomar la decisión ahí en el momento puede ser claro me debatí mucho anoche diciendo el tiroteo previo me lo tendrían que haber mostrado o no creo que no hubiera sumado nada argumentalmente pero creo que en cuanto al ritmo el episodio venía bajando un toque y quizás el tiroteo ese me hubiera dado un poco de acción pero al final no tuvimos ni el tiroteo ni tuvimos a los milicos llegando y por eso tal vez me queda sin urgencia esa escena pero después cuando se da el escape al toque ya tenés una situación súper tensa aparece de vuelta este policía que le decía che no salgas de noche también me gusta mucho como jugaron ahí con la torpeza del cana que está meando eh no se muevan no sé qué como que te muestra una hilachita de es un pibe me entendés y que está sin dormir y que está haciendo y que está sin dormir y que está haciendo su laburo y ahí se produce también el forcejeo este me parece que está bueno inmediatamente casi a los 10 minutos tenés esa escena que me parece que está está muy bien resuelto sí y es un buen final del episodio ellos tienen que llevar a Ellie a encontrarse con otros luciérnagas Joel quiere aprovechar los recursos que le van a dar para hacer esto para poder buscar a su hermano salen ahí está hay un lindo momento a mí lo que más me había gustado de Ellie en el primero no es lo que más me había gustado pero es algo que me la cerraba mucho como personaje de cómo por momentos se permitía ser una niña y se entusiasmaba cuando encontraba un cómic en una casa o se iban caminando y veían que estaban medio como fuera de peligro ella iba como haciendo guitarra de aire y todo esto y acá lo vi cuando salen y la mina dice fa estoy por fuera de la ciudad por primera vez no van a comer nos van a matar está todo mal esto nos va a estar buscando todo el mundo estás en un peligro total y la mina es wow estamos por fuera de las paredes era Sam pasando la comarca por primera vez era como está recontento estaba ese entusiasmo ahí y de nuevo es un momento muy chiquito y quienes conozcan un poco de la magia del cine el set será mucho más pequeño y habrá un montón de pantalla verde pero vos ves que está ahí como ese cementerio de micros escolares haciendo la suerte de bloqueo al inicio y cómo se meten en los túneles la verdad que me siento muy confiado y contento de lo que podemos llegar a ver a nivel de producción en el resto de la serie ahí están de nuevo los valores de producción de HBO y acá llega mi única queja de todo el capítulo bueno si yo iba a preguntar porque estoy ahí estoy ahí hay un par de cosas que me gustaron y otras que digo es un tema estilístico nada más porque no es que está necesariamente mal es un tema estilístico pero cuando los engancha este cana con el pito afuera y medio cansado y y algo también interesante que el contexto nos lo dio yo dije bueno nunca vimos a los milicos pateando esa puerta y llegando pero nos dicen hay atentados hace como 20 días nos hicieron volar un montón de edificios nos mataron un montón de gente por más que vos y yo trancemos y vos me traigas las drogas y yo te de la plata están todos los milicos están muy nerviosos me dijeron que no pase nadie así que hasta acá llegó nuestra amistad hasta acá llegó nuestra complicidad bueno a Tess ya lo habían metido en cana porque simplemente estaba en la calle pum y era de día exactamente entonces esa parte de tensión está muy bien lograda responde bien pero esto no se llevaban bien pero después pasa que como Eli tratando de escapar le clava la navaja al milico en la pierna el milico está listo para matarla y a Show obviamente se le activan los recuerdos de cuando pasó exactamente lo mismo hace 20 años y le mataron a la hija lo que para mí está completamente de más es que te hacen un flashback y es como ya entendí la están apuntando una pibita con un arma una pibita que yo tengo que cuidar por más que con esta no tiene conexión ya entendí que es una referencia es más pasó hace 40 minutos en este mismo capítulo no hacía falta ese flashback para mí de nuevo es una decisión estilística la sutileza de no mostrarlo que tampoco era una sutileza porque la evocación ya es bastante bruta hubiera quedado mejor si ahí me pregunto si esto de haberlo hecho un solo capítulo no influyó porque quizás eso que igual a ver es un contexto que tengo por haber escuchado a los creadores diciéndolo porque si no sabes eso decís bueno esto siempre fue mi primer capítulo y me acabé de mostrar un flashback de algo que sucedió hace 20 minutos claro para mí también me parece que pudo haber sido más sutil porque de hecho la serie lo es y no es una serie que subestima al espectador necesariamente pero en ese momento sentí un poquito que sí ahora me parece que es brutal el momento donde bueno flipó Joel le agarró el PTSD y lo mató a golpe de puño y acá también sí me parece interesante o les pregunto ustedes cuál sienten que fue la reacción de Ellie ahí porque no fue una reacción de no me acuerdo exactamente qué pasaba en el juego pero debe decir un holy shit show como uy que acabas de hacer y acá se queda como diciendo ah este chabón está dispuesto a todo es por lo menos lo que sentí no sentí una cuestión de horror sino de este chabón no le importa nada y me va a proteger y ya fue yo me quedo con vos por las dudas oh fue la reacción sí sí fue como es que para mí está para mí está en la en la excitación que tiene ella de por primera vez en su corta vida estar saliendo del confinamiento me parece que hay toda una cuestión de acá empieza lo bueno acá empieza la acción que después lo hayan jugado o no lo vayan a meter en esta temporada o no no sé si yo en estos podcast escuchaste algo en particular nos cuenta un poco más de la Ellie de de Left Behind de la Ellie y ya se menciona Riley bueno eso lo que dicen es que ese es un contexto claro lo que sucede en Left Behind es un contexto que tienen los jugadores obviamente los espectadores solamente la serie no pero que es algo que si esta vez tuvieron en mente para tener de entrada ya Marlene le hace la referencia a Riley y toda la bola pero si es algo que bueno ellos ya saben que podían jugar y manejar si si por eso me pareció que quedó bastante bien y está bueno porque de nuevo en el juego dura más es otro medio pero ya te plantearon el argumento de toda la serie falta que te entendés no conociste el juego nada por este y si falta que descubras un par de personajes y que te enteres de un par de cositos de la dinámica de poder de este mundo pero la historia está toda planteada la historia está toda planteada hay que llevar a Ellie de un punto al otro Ellie es inmune Jowl es un chabón al que se le murió la hija que está completamente traumado es un chabón que tira a un pibito a una hoguera y no le pasa nada está completamente afectado te muestran el mundo y tenemos que ir de allá para acá de acá para allá del este al oeste tenés que ir si el cambio principal que si bien ya lo mencionamos creo que es esta cosa de bueno como va a ser realmente la relación entre Tommy y Jowl que rol va a cumplir acá porque esto si es diferente y quizás no termina siendo un cambio tan grande pero acá hay como una bueno quizás no es una tan buena relación pero Jowl realmente como que está está queriendo cuidar y está queriendo ver qué le pasa al hermano y su principal motivación para salir es asegurarse que Tommy esté bien y eso es muy distinto porque son otras las circunstancias de cómo sea esa relación cómo se pueden encontrar o no en el juego me pregunto qué rol va a cumplir eso viste como qué va a ser a ver qué significa si se lo encuentran eso siento que es algo que puede llegar a cambiar o quizás no cambia nada y fue simplemente el McGuffin la excusa y la cosita narrativa para que bueno si necesitaban la batería necesitaban la chata entonces bueno tisto ahora llevamos a Eli y que nos den todo me pregunto cómo va a ser eso yo no creo que debamos o queramos caer en la de poner un puntaje episodio tras episodio pero la verdad que para mí me parece que es una buena adaptación es buena tele es como un buen contenido viene a ocupar súper bien el slot que le queda vacío HBO entre Game of Thrones y otras cosas es súper popular me parece que la puede empezar a ver cualquier persona sin saber si era un videojuego o no está bien manejado el tono es algo que literalmente como pocas cosas al año y lo digo sobre todo sabiendo que va a tener varios capítulos y que no es una miniserie es como bueno llegó esa serie que me hace esperar al domingo la noche que viene lo que en algún momento fue fútbol de primera lo que en algún momento fue Game of Thrones lo que en algún momento era como ok el domingo a la noche vuelve a tener gustito y la verdad que me quedé más que satisfecho si 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 bueno a vos Chops que te resultó en líneas generales en general me encantó y estoy abierto a cualquier tipo de fluctuación narrativa o decisión creativa que tengan los productores ejecutivos los showrunners confío plenamente en por el lado de Craig Massing o sea para mí es un es un es un es un es un genio y Druckmann bueno tengo mi mi tirre así por por como sabemos que él se maneja en el estudio pero también creo que hablaban de lo que fue este este regreso de Game of Thrones donde no se entendía un sorongo y me parece que la diferencia entre tener el propietario del departamento mirando como el plomero va haciendo el laburo se termina viendo en el resultado final o sea acá tenés un flaco que por ahí no tiene las ideas más brillantes no lo sé escucharé el podcast para ver qué onda pero digo es un tipo que está cuidando el producto que salga todo en orden que salga todo bien hay muy buen cast y hay una gran adaptación así que yo estoy súper súper satisfecho y bueno con ganas de que llegue el próximo domingo también a pleno a pleno me siento igual que ustedes creo que las las únicas críticas son las mismas que que tiraba Rippey visto el flashback viste como bueno el el timing ahí de la decisión final pero me sentí en ese mundo me dieron ganas de volver a jugar los juegos incluso cuando ya jugué la remake hace poquito como que dije uy qué gana de volver a jugar el 2 sigo pidiendo una verdadera adaptación next gen del 2 es como que realmente en estos momentos es de lo que es de las cosas que más querría jugar casi así que me pasaron esas cosas creo que es clave esto de bueno y si está el mismo creador uno de los creadores del juego si hay cambios bienvenidos sean incluso me parece que hay cosas que se podían mejorar del juego algunas se están mejorando incluso acá creo yo y después también como alguien que ya conoce la historia si hay variantes hasta puede tener un mejor colorcito puede ser aún más copado porque de última está habiendo algo diferente no suelo ser un purista en las adaptaciones me importa 3 pepinos si es igual lo importante es el resultado lo importante es que esté bueno y en este caso si es buena televisión o no creo que acá HBO encontró su show de los domingos encontró su nuevo tema de conversación y creo que todavía no sabemos bueno qué puede significar esto para el juego en su momento si bien era una adaptación de los libros pero ya sabemos lo que pasó con el éxito de Witcher en Netflix de repente hubo un pico de usuarios en los juegos Witcher 3 vendió una bocha más de copias de repente todo el mundo lo estaba jugando otra vez bueno qué va a pasar acá no es casual que en Playstation Plus Extra tengas el el time trial de dos horas de dos horas ahora de la remake o sea estamos hablando de que es el justo el primer capítulo exacto bueno y la remake que va a llegar para PC justo cuando termine la serie más o menos exactamente y a riesgo de repetirme antes del estreno de la serie se reavivaron todas las discusiones o sea más allá de lo que contaba recién de las huevadas de TikTok he visto en Twitter por ejemplo que también está lleno de huevadas mil charlas se acercan no solo del primer juego sino del segundo y reavivadas discusiones de trama y demás un montón de cosas y un montón de discusiones que no quería volver a leer ni a participar pero digamos no es necesario participar simplemente disfrutemos nuestra charla pero eso ¿no? cómo vuelve a mostrar el star power que tiene The Last of Us y cómo es una de las grandes historias de de esta edad contemporánea digital y popular que estamos atravesando nosotros vamos a estar lunes a lunes haciendo esto mismo repasando lo que fue el episodio de la noche anterior tal vez al finalizar haremos el del último capítulo y uno de la serie en general y volveremos en spoiler quest cuando la cultura popular nos lo demande es decir cuando haya algún contenido al amanecer del quinto día claro va a haber un spoiler quest de la peli de Mario por ejemplo pero no necesariamente un spoiler quest si en Tailandia hicieron una miniserie adaptando no sé The Biding of Isaac o tal vez si valiera la pena reverlo pero digamos no es que vamos a estar analizando cualquier serie que salga sino estos contenidos que atraviesen la dualidad de nuestros corazones gamers que también amamos otros tipos de expresiones artísticas esto lo van a escuchar en cualquier plataforma podcastera posible si esa plataforma se los permite dejen una puntuación o un comentario por favor porque siempre nos ayuda y no dejen de compartirlo en sus redes también tendrán la propia versión audiovisual y también pueden ir a escuchar el nuevo episodio de Daily Quest y todos los contenidos que estamos haciendo acá en New Game Plus este nuevo medio independiente que hemos formado y fundado aquí entre los tres personajes presentes y ver la grabación en vivo en twitch.tv barra New Game Plus ok si es que así lo desean exacto y encima de todo esto pueden ir a plataformas como cafecito.app o co-fi.com para enterarse cómo pueden seguir apoyando nuestro proyecto estuvimos con el señor Javier Jurchi mejor conocido como Chopper Guillermo Leós también aquí a mi lado mi nombre es Riffy Riza y nos volvemos a encontrar en absolutamente todos nuestros contenidos pero particularmente el lunes que viene en un nuevo spoiler quest de The Last of Us hasta luego chaaa Chau